El IES y el resto de Europa se toman un respiro este jueves. Las dos grandes infertilumbres del mercado, el Brexit y la guerra comercial, se han despejado en gran medida. Dentro del selectivo español destaca la subida de Enagas. Y todo después de que Amancio Ortega se hiciera con un 5% de la gasista. En Wall Street los futuros vienen con fuertes ganancias. China acaba de eliminar los aranceles al petróleo y productos químicos de EEUU en lo que es otro gesto de buena voluntad entre las dos mayores economías del mundo.